Buenas tardes, mi nombre es Míndere Herrera, vivo alfadería de Venezuela, gracias a Dios el señor Carlos Guarrenero, yo por favor estoy compartiendo con él una buena tarde, con chale, yo necesito por favor que le metan mano a este hospital general de Guarena, queda frente a la alfadería de Venezuela, han venido varios constructoras a trabajar y las cosas no se dan, entonces por favor necesitamos este hospital, porque es el hospital más general y es el hospital más grande que hay aquí en Guarena, entonces hay veces tenemos para llevar a unos muchachos para una clínica, no tenemos y este hospital no sé por qué se queda paralizado, entonces por favor se le agradece, por favor que para ver si le metemos mano a este hospital, este hospital es el hospital más grande general de Guarena, que pasa con este hospital, este hospital tiene 164 habitaciones, 4 módulos, tiene instalación de agua, tiene instalación de luz, tiene todo, lo único que le falta es mano, meterle mano, meterle constructora a este hospital, por favor se le agradece, estamos reclamando para ver si vuelven otra vez a construir el hospital, mira como el hospital lo esbarataron, se llevaron todo porque lo dejaron abandonado, no queremos más daño para el pueblo, por favor, queremos más bien beneficio para el pueblo, necesitamos ayuda, mucha ayuda para el pueblo, por favor se le agradece y muchas gracias, mi nombre es Mindre, con el señor Guarenero, gracias a Dios el señor Guarenero que vino a compartir conmigo un rato, buenas tardes y muchas gracias. 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 Gracias.